En el corazón de La Paz surge una luz de esperanza, la Casa Amandita, una asociación sin fines de lucro dedicada a brindar apoyo a nuestros queridos abuelitos. Aquí no solo se les ofrece un desayuno y almuerzo nutritivos, sino también un abrazo cálido y un espacio donde son valorados. Bueno, Casa Amandita del Adulto Mayor surgió en el año 2016, bajo el enfoque de la señora Amanda Jafar. Esa señora apoyaba mucho a los adultos mayores. Entonces, nosotros somos un brazo social y vivimos netamente de las donaciones. Antes solo se les daba a los adultos mayores desayuno, era un té con su pancito. Ahora, gracias a las donaciones que recibimos de diferentes empresas y personas individuales, logramos alcanzar almuercitos. Y estamos colaborando aquí en la Comedora Amandita dos veces por semana con el presupuesto y un poco de ayuda de las hermanas para que nos ayuden a cocinar. Lo que se brinda es una atención básica, una atención de primer nivel. Entonces, nosotros tratamos en esas instancias. Entonces, los medicamentos que se requieren son los básicos, para dolencias de espalda, para dolores, algunas infecciones que tienen ellos. ¿Y cuáles son las palabras de los abuelitos hacia la Casa Amandita? Se está atendiendo bien nomás a la tercera edad. De los que no tenemos mucho que hacer, no tenemos casa, no tenemos nada. A esa gente nos está acogiendo. Es lo importante que nosotros actualmente visitamos hasta la noche, no está andando. Antes de ir a la tercera edad, no es mañana tarde. Nosotros estamos tranquilos, estamos llentos, así chalando, así después vamos a la casa también. Los medicamentos, muy buenos, muy gentiles, muy atentos a todos nosotros también, los dos. Y yo le agradezco mucho. Nos está acobijando acá nuestra madre, Amandita, es la señora Amandita, ¿no? Esa nombre de... Estamos acá varios ancianos. Esto lo hemos ganado nosotros en un campeonato que nos han invitado al Ministerio de Deportes. Esta es mi medalla de mil que la he ganado. Y venimos acá a divertirnos. Los hijos nos han abandonado. Ya se han alejado, ya son profesionales. Ya nos encontramos acá ya muy solos. Y es por eso que estamos acá. Porque creemos que cada abuelito merece ser tratado con dignidad y respeto. Únete nosotros en este viaje de solidaridad y amor por nuestros mayores.